hola muy buenas esto es con cuatro hijos y yo soy marisa bienvenidos o bienvenidas hoy venimos con un vídeo del que ya hice uno hace bastante tiempo hacia atrás que os dejaremos por aquí el enlace cosas que no me gustan en los juegos de mesa aquel vídeo era bastante tangible hablaba de cosas bastante palpables dentro de los juegos de mesa y cosas que no me acababan de convencer no era una crítica a nadie particular sino que eran cosas que yo creo que se puede mejorar después de bueno pues de un tiempo os comenté que había algunas cosas a mayores que tampoco y vengo pues con otro vídeo una segunda parte de cosas que no me acaban de convencer dentro del mundo de los juegos de mesa en este caso hay cosas tangibles también o cosas que se pueden palpar pero también hay otras cosas que son más intangibles que son formas de gestionar o maneras de las que están actuando editoriales o se están haciendo las cosas no sé si por demanda del mercado o porque ellos piensan que les pueden beneficiar que tampoco me gustan dentro del mundo de los juegos de mesa y creo que además es un perjuicio para el mundo de los juegos de mesa y donde pensamos que estamos consiguiendo más ventas o una mejor imagen yo creo que es todo lo contrario así que si os apetece conocer esas cosas que no me gustan dentro del mundo de los juegos de mesa pues quedaros y ahora sí empezamos con esas cosas que no me gustan la primera de ellas que voy a nombrar y es porque me he encontrado dos casos recientemente es el número de jugadores nos hemos empeñado no sé si por demanda del mercado si porque piensan que así llegan a más jugadores que todos los juegos partan de un jugador y lleguen hasta altos números de jugadores en la mayoría de los casos creo que eso no es positivo o sea así el juego tiene modo solitario vale por lo que tiene modo solitario si el juego tiene forma de jugarlo a dos jugadores y funciona por lo que funciona a dos jugadores y si el juego puede llegar a cinco jugadores oa seis jugadores y funciona el juego pon que llega a seis jugadores pero tienes que ser realista porque me refiero a que tienes que ser realista tienes que plantearte cuál es el número real al que funciona el juego y esto viene por algunos juegos os voy a enseñar algunos ejemplos pero son no son juegos que en sí no me gustan uno de ellos podría ser por ejemplo el de bonders es un juego que va de uno a dos jugadores no lo he empezado porque yo lo jugué lo lo pensaba jugar a dos jugadores después de leer las reglas de estudiarlo de ver cómo funciona creo que no funciona a dos jugadores y que no me va a gustar jugando a dos jugadores el juego sigue teniendo pinta de que sí que me va a gustar de que tiene muy buena pinta pero creo que es un juego para jugar a un jugador qué pasa que yo entiendo que la editorial pensará que si se pone que a uno o a dos jugadores el número de público al que puedes llegar es mucho mayor pero también te tienes que dar cuenta que no todo el mundo es especialista ni todo el mundo estudia todos los juegos entonces habrá gente que llegue mire el juego diga a posía dos jugadores cooperativo me encaja se lo lleve para casa cuando lo abra vea que no encaja y no jueguen a un jugador entonces tiene un juego que no les sirve para nada y le va a crear una situación de desasosiego de malestar que puede ser perjudicial y desencantarle de los juegos de mesa ejemplo similar o parecido este creature confort un juego que pone que va de 1 a 5 jugadores es un juego que me parece fabuloso es un juego que me parece una auténtica maravilla de jugar con una producción muy buena un aspecto visual muy chulo con unos componentes muy top un euro sencillo pero no es un juego para jugar a 5 ni a 4 jugadores porque solo valdría este tipo de juego si en lo que hacemos la ronda el primero pues decide que va a preparar la cena para los demás o se dedica a estar con el móvil y haciendo fotos o cosas así o sea para jugar una partida súper distendida en el que el centro de la partida no sea la propia partida o el centro de la mesa no sea la propia partida y hacemos a otras cosas porque los turnos serían demasiado largos y desde el primero hasta el quinto cuando le vuelva a tocar el primero puede haber pasado 20 minutos perfectamente con lo cual bueno no es ese su número de jugadores qué pasa que si el rango que nosotros ponemos en la caja es de 1 a 5 accedes a mucho más público yo quiero un juego para cinco jugadores me vale yo quiero un juego para tres jugadores me vale quiero un juego para jugar en solitario a también me vale no no realmente no te vale vamos a adaptarnos y si queremos poner pues eso que llega de 1 a 5 pon otro apéndice o pon algo en el que digas cuál es el número recomendado realmente de jugadores o a cuáles jugadores son los que funcionan sabes que muy bien un juego que a dos oa tres jugadores incluso funciona muy bien pero a cuatro jugadores creo que el el entreturno ya es demasiado y a cinco me parece infumable en este caso es otra cosa distinta lo que ocurre este dais strong sabes que tengo dos vídeos de dais strong el de la caja 1 que se está en el que explique cómo se juega con el bárbaro y la elfa lunar y nosotros nos compramos la caja 2 y luego he hecho un conociendo a los personajes en el que os explico todo y es un juego que me flipa me llama la atención que yo voy a la tienda me compro esta caja y en la caja pone de 2 a 6 jugadores y no eres experto por ejemplo imagínate que estás pues pues yo lo he visto en el corte inglés mismamente visto el dais strong llegas allí dices de 2 a 6 vale me encaja me gusta visualmente me lo llevo llegas a casa lo abres y cuál es tu sorpresa no se puede jugar a más de dos jugadores con esta caja sólo se puede jugar a dos jugadores es un juego exclusivo a dos jugadores sea un juego de enfrentamiento directo de dos jugadores si yo junto la otra caja que me he comprado que es lo que hay ahora mismo en el mercado podría llegar a jugar cuatro jugadores ni siquiera podría llegar a jugar seis jugadores entonces no me puedes poner en la caja que el juego es de dos a seis jugadores porque no lo es sí que es cierto que pone auto jugable y compatible es un este es un juego completo los héroes de esta caja son compatibles con todos los demás héroes de datos se requieren héroes adicionales para partidas de más de dos jugadores eso lo pone en la parte de abajo en letra más pequeña pero estás dando a entender cuando tú en la parte de aquí en la parte de instrucciones que es en lo que se fija la mayoría de la gente en lo que tú llevas aquí cuál es el número de jugadores pones de dos a seis jugadores ponlo al contrario pon que es un juego de dos jugadores exclusivo y pon abajo un mensaje que te diga que es un juego auto jugable y que si lo combinas con otras cajas puedes necesitar héroes adicionales y aumentar el número de jugadores yo creo que la perspectiva es lo mismo lo que vas a decir pero al contrario y yo creo que es mucho más realista poner que esto es un juego de dos jugadores y que si lo complementas con más héroes puedes jugar a más jugadores que poner que esto es un juego de dos a seis jugadores y poner abajo en letra que necesitan más héroes y que necesitan más cajas para jugar a más jugadores porque vuelvo a decir que en mi modo de ver o desde mi forma de ver creo que no hacemos un favor tampoco al mundo de los juegos de mesa porque hay mucha gente que no compra a lo mejor al cabo del año x juegos 34 y no tiene tanta información igual se basa por un aspecto visual se basa por otra serie de cosas no investiga tanto de los juegos de mesa y eso puede llevar a desencantos y apartarte del mundo de los juegos de mesa entonces yo creo que se debe decir este juego es de estos jugadores que tiene solitario lo tiene muy bien pero que no tiene un de solitario desarrollado que no es factible jugarlo no le hagas un pega ahí a la fuerza por poner que tiene solitario porque no lo tiene realmente no funciona en solitario si el juego no funciona a dos jugadores no pongas que va desde dos jugadores haciendo un pego una cosa que hay juegos que tienen adaptado un bot en adaptado una serie de cosas y funcionan de lujo que no estoy diciendo que todos lo hagan pero si no funciona no funciona si el juego a dos jugadores pues hay que vender recursos pues no va a funcionar o tiene un método subasta que no está equilibrado para que funcione a dos jugadores pues no va a funcionar entonces no pongas que funciona por intentar venderlo a ese número porque realmente ese no es su número y creo que es totalmente contraproducente porque al final la gente se va a sentir decepcionada con el juego incluso con el mundo de los juegos de mesa esa sería la primera de las cosas que me está rechinando últimamente y es por eso porque creo que veo en todos los juegos que tienen que tener como que todos valen para todo número de jugadores punto número dos y en este caso vamos a hablar de los roll and write sabéis un que es un tipo de género que a mí me gusta mucho es un estilo de juego que que me que me gusta y que disfrutamos bastante en casa yo aquí sé que hay mucha gente que va a estar a favor y sé que hay mucha gente que va a estar en contra porque sé que también es algo que a la gente sí que le gusta yo creo que lo he comentado en el o alguna de las veces a mí particularmente no me gustan las pizarras prefiero las hojas de juego las pizarras cuando estás escribiendo en juegos de este tipo y tú vas escribiendo aunque pongas cuidado o empieces a escribir así cuando llegas a la parte de arriba es inevitable que la mano se te pase que toques con la camiseta que se te emborrone que se te borre etcétera 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 prefiero a mi modo de ver las hojas y si no tiene hojas el problema que te encuentras en la mayoría de ellos de ellos pues mismamente welcome viene con viene con también con pizarrilla o con hoja borrable con rotuladores que entiendo que la producción posiblemente en hoja fuera muy complicada porque lleva un montón de escenarios pero si ya has optado porque no sea hoja sea esto o sea la calidad de los rotuladores tiene que ser buena tienen que ser unos rotuladores acordes el 90% de los juegos llevan estos rotuladores que os estoy enseñando del roll to the top no estoy cogiendo juegos que no me gusten porque no es el juego lo que yo estoy criticando roll to the top es uno de los roll and rise así en modo ligero que más hemos jugado y que más nos gusta y me parece muy divertido un juego muy familiar que puedes jugar a todo el mundo y welcome to the moon ha entrado en mi top de juegos del 2023 con lo cual es un juego que como juego me ha encantado pero estos rotuladores la punta es gordísima aquí tengo cuatro de los cuatro la mitad de ellos creo que ni pintan cuando los he usado a mitad de la partida me han dejado de me han dejado de escribir no me marca tiene una punta tan gorda que los números se juntan casi prácticamente unos con otros a medida que no me resulta nada cómodo ni nada disfrutable de jugar cuando estoy jugando con ellos prefiero mucho más los talonarios y cuando no es así y vamos a jugar al final siempre recurrimos a los rotuladores que ya lo he dicho más veces de los juegos de NSV de hecho en esta caja faltan dos rotuladores que trae cuatro porque están en una bolsita de viaje en la que tengo varios juegos roll and rise metidos para poderlos usar porque son Faber-Castell y son rotuladores que pintan muy bien entonces si la opción es optar por un juego en el que vas a usar pizarras y vas a jugar con rotuladores necesitas invertir en rotuladores y que sean unos rotuladores que tengan una calidad y que a mitad de la partida no dejen de pintar que se me ha dado el caso que incluso antes de empezar a jugar según hemos abierto el juego ya no pintaban los rotuladores o sea ya no escribían entonces la sensación que te queda es muy mala porque cuando abres un juego nuevo a estrenar vas a pintar y a mitad de la partida de la primera partida no pinta o sin ni siquiera haber escrito no pintan la punta es muy gorda no puedes escribir en el recuadro pequeño que tienes que marcar sí que es cierto que han derivado hacia pues eso hacia más tipo pizarra que al papel que al talonario muchos de ellos pero a mí particularmente sigo prefiriendo el papel y sigo prefiriendo el talonario y si en algún momento yo como particular quiero hacer del papel una pizarra lo plastifico y me haga hacer el mismo uso pero disfruto mucho más las partidas en el papel es mi opinión particular aquí sé que puede haber gente que esté de acuerdo y puede haber mucha gente que difiera pero esa es mi opinión cosa número 3 y vamos a hablar de un melón que creo que tiene mucho tema me gustaría saber vuestra opinión y es tema de expansiones aquí habría como muchos apartados o como muchas cosas a tener en cuentas cuando hablamos de un juego veas hay por ejemplo casi caso de terraforming más y te dicen te llega alguien y te dice me voy a comprar imprescindible que te compres preludio para poderlo jugar tenemos un problema porque si para jugar este juego es imprescindible que yo me compre preludio ponme la expansión dentro de la caja hablo de terraforming porque es un juego muy conocido un juego muy top y mucha gente pero ocurre en muchos no es el único que hablas de que juego te dice pero es imprescindible que te compres esta expansión porque es imprescindible porque el juego no funciona porque me has dejado el juego a medias porque me has quitado una parte del juego para vendérmelo luego como expansión porque es por lo que es imprescindible esa esa expansión yo creo que el juego tiene que funcionar en sí mismo sin necesidad de nada más tiene que funcionar en sí mismo sin necesidad de nada más si para que el juego base funcione necesitamos una expansión méteme la expansión dentro del juego base y no me digas que es una expansión que se ha hecho a posteriori que no hablo de que todo el mundo lo ha así porque fue el caso de este que llegó a final de año que fue por ejemplo para un pero volvemos a lo mismo este juego salió y a la vez que salió el juego salió una salía una expansión por parte de la editorial estuvieron dando la web estuvieron dándole vueltas y al final lo que hicieron fue crear un pack no se ha vendido el juego base si no se vendía la expansión porque ellos consideraban que la expansión era una parte imprescindible del juego de hecho la expansión no era ni una caja dura era una caja blandita para que tú pudieras coger y ponerla dentro del propio juego yo creo que la caja la he tirado no la tengo ni aquí porque la expansión pues eso sí la metí dentro del propio la metí dentro del propio juego los componentes de la expansión y quedaron aquí pero es que si el juego necesita una expansión para funcionar que además me está sacando en el mismo momento que me sacas el juego o sea no más tarde me está sacando el juego me está sacando la expansión cobra 60 50 o 70 euros por el juego y 15 20 o 30 por la expansión y es imprescindible para el juego es que tiene que estar dentro del juego no me la puedes vender aparte porque es como que me has lamentado te voy a vender el juego pero necesitas esta expansión para jugarlo o sea si no el juego no va a funcionar me parece que algo falla y luego otra cosa que me llama últimamente mucho la atención yo entiendo que sale un juego el juego funciona intentan desarrollar una mecánica o intentan desarrollar más componentes para ese juego para aprovecharlo como puede ser por ejemplo el caso de pradera pradera es un juego que funciona perfectamente que salió hace un año y algo y bueno pues después de un tiempo llega esta expansión que le añade distintas cosas le añade otra parte añadiendo las cartas etcétera etcétera bueno pues eso lo entiendo y lo veo lo hable habla habrá quien tenga el juego súper quemado le ha hecho un montón de partidas y le pueda interesar habrá quien no o habrá quien como puede ser mi caso no habiendo lo quemado porque no tiene tantas partidas el juego le guste mucho y se la compre pero cada vez vemos más que sale el juego base y a la vez que sale el juego base salen un montón de expansiones yo no sé si eso es positivo no es positivo si tiene algún sentido como puede ser por ejemplo que sé que el caso es así por ejemplo este juego porque salió a través del kickstarter que es el sleeping gods ha salido el juego base y a la vez han salido mareas malditas y mazmorras entiendo que está de mazmorras se va a poder meter en la caja no las tengo abiertas tengo además pendiente grabados para enseñar las se va a poder meter en la caja porque la caja es una caja blandita como era la del tipo para aunque el dedo que es para que te la deshaga si la metes en la caja esta me da la impresión de que no va a poder entrar en la en la caja pero al final si sale un juego base de un precio pero sale cantidad de material que encarece demasiado el producto y creo que no te da tiempo a disfrutarlo otro por ejemplo juego que a mí me encanta es merchant cops es un juego que sacó tcg que me parece un juegazo pero a la misma vez que salió el juego base salieron cuatro expansiones todo esto salió y otra que tengo más por allí salieron cuatro expansiones que las expansiones le sientan muy bien al juego puede que sean necesarias porque le añaden más personajes le añaden más mecánicas diferentes formas es un juego totalmente asimétrico sí pero me sacas tanto componente a la vez que el juego base porque yo digo que salió esto pero falta otra que la tengo por allí pero salieron más expansiones es tanto material que salga sacas a la vez que yo creo que incluso crea un poco de como diría yo de saturación en el mercado de agobio de estrés puede haber gente que no se plantee ni entrar en el juego base por todo el material que trae alrededor porque se te crea una sensación de que vas a necesitar todo ese material para tener que jugar el juego que creo que es pues eso creo que crea una situación de ansiedad eso es lo que yo creo que genera creo que genera ansiedad sacar tanto material a la vez a veces genera ansiedad ansiedad por tenerlo todo ansiedad a que si compro el juego base y no compro todo lo demás igual me quedo sin lo demás y es necesario entonces muchas veces hace que abandones ese ese producto o que dejes ese juego de lado por todo lo que conlleva alrededor y ya os digo que es una tónica que empieza a ser bastante habitual en muchos juegos de mesa y que creo que que no es no es positiva sacar tanto material a la vez de un solo producto creo que no es positiva sacamos un juego base que vale 60 euros sacamos cuatro expansiones a una media de 30 a 40 euros si realmente ese juego me gusta y me quiero comprar todo tengo que hacer un desembolso de 300 euros de golpe creo que eso no es positivo otra cosa es que tú saques el juego base cuando el juego base está rodado lleves y lleve un tiempo pues salga una expansión cuando lleves otro tiempo salga otra expansión al x sale más material entonces la gente que le guste el juego pues posiblemente se vaya metiendo en ese material y el juego vaya teniendo más más vida a lo largo de del tiempo es algo muy complicado porque estamos en un momento que la vida de los juegos es como muy efímera pero yo creo que tanto material de golpe de un solo juego creo que causa el efecto contrario a lo que a lo que se puede querer sobre todo a largo plazo a lo mejor a corto plazo si te crea esa necesidad pero a largo plazo creo que va a producir además el efecto contrario porque al tener tanto material de un solo juego muchas veces esos juegos se destinan a gente que es muy jugona coge todo de golpe al final todo no llega a ser utilizado todo no llega a ser jugado como se espera y cuando sale otro producto de esa misma manera que sale con tantísimo material hace que te retires y que no te apetezca entrar porque sabes que no lo vas a amortizar de esa forma cuando te ponen tanto así de golpe y de frente esa es mi opinión en el tema de las expansiones ya os digo que hay mucha mucha controversia y habría muchas opciones a tener que valorar también podríamos valorar los juegos que vienen directamente preparados en la caja para añadir la expansión y tú dices y eso es positivo no eso es que me están diciendo que me van a vender una expansión y que el juego necesita esa expansión y que la voy a tener que comprar volvemos al principio del todo si el juego necesita esa expansión véndeme la de cara dime cuánto vale el juego que no son 40 que son 60 vale yo valoraré si me interesa o no me interesa y otra de las cosas que muchos juegos traen pero también hay muchos que no traen y yo creo que debería de ser imprescindible en los juegos de mesa es esto bien sea en la parte trasera del manual de instrucciones bien sea en una hoja aparte y que es esto es una guía rápida una hoja de ayuda una una base en la que te dé los puntos principales de la partida está claro que el manual es imprescindible pero cuando llevas un tiempo sin jugar muchas veces si has jugado varias partidas con esta guía rápida con esta ayuda con esta hoja que a veces están en manual hay otros juegos que la traen aparte hay otros que te viene en una carta yo lo comentaba en muchos vídeos que a mí eso me parece un imprescindible en los juegos y debería de venir en todos el que el juego traiga una guía rápida de cómo se juega con las partes pues eso como te viene aquí lo que es la preparación aquí en esta venta ya en la parte de arriba la preparación de la partida de modo resumido que si es la primera vez no te vale pero si ya has jugado con este recordatorio te vas a colocar todo y luego te pone el desarrollo viajero nuevo dados en familia colocación dados de aldea turnos de jugadores y mantenimiento y te explica un poco te da qué es lo que punto al final y te explica pues las cuatro palabras así más relevante que necesitas saber o las acciones que hay esto es oro morido ya os digo que creo que no es una cosa que el incremento que traería que tendría en el juego sería muy grande y creo que es una ayuda tanto pues eso como os digo para cuando estás empezando a jugar lo dejas así y le echas un ojo y sabes qué turno va qué acción va no tienes que estar manual arriba manual hasta dónde venía ahora por dónde o sea con esta ayuda suele ser necesario y cuando a lo mejor ya has jugado varias partidas y llevas un tiempo sin sacar la mesa sacas la ayuda y te sirve de refresco entonces no me gustan los juegos que no traen esa carta de ayuda esa hoja de ayuda el cómo venga me resulta un poco indiferente me da igual que vengan una carta que vengan un folio separado aparte que venga en un tríptico o que sea la parte final de las instrucciones del juego que dediquen esta hoja a esa guía rápida pero creo que el que se dedique una hoja o algo a tener esa guía rápida me parece imprescindible y me parece algo a valorar y lo comentaré en los vídeos cuando lo haga los juegos que tengan esa guía rápida por mi parte van a estar mejor valorados porque creo que es algo que es muy positivo creo que no es algo que vaya a incrementar muchísimo el costo del juego y sí que es algo que es muy positivo cara a los jugadores y lo último que yo voy a decir en este vídeo en concreto que no me gusta en el mundo de los juegos de mesa y bueno por un lado tendría algo positivo pero por otro lado yo creo que está perjudicando también a al mundo de los juegos de mesa es que de todo producto que funcione a día de hoy parece que tenemos que sacar su versión marvel su versión harry potter su versión disney su versión x su versión licencia digámoslo pues eso que un machete funciona que sabéis que a nosotros nos encanta tiene que haber versión marvel versión no sé qué que dais strong que os enseñaba antes funciona tiene que haber versión harry potter que marvel united funciona versión no sé qué versión no sé cuál ahora sacamos estos también por aquí qué pues eso que funciona lo pokémon pues venga vamos a hacer juegos de pokémon que funciona harry potter vamos a hacer juegos de harry potter tiene su parte positiva porque digo que puede tener su parte positiva porque si es cierto que puede acercar el mundo de los juegos de mesa a la a la parte que no es jugadora de juegos de mesa porque le llame la atención pero como usuarios como personas que jugamos a juegos de mesa creo que y estamos en españa en concreto creo que tiene su parte negativo primero la mayoría de las licencias son muy complicadas y no nos están llegando al español o ese material que podríamos tener si no fuera esa licencia no nos llega al español por ser licencia porque el costo el incremento de precio es altísimo y aunque cada vez somos más la gente que jugamos a juegos de mesa hay algunas que no llegan a compensar comprar esas licencias con lo cual si nos llega ese material no suele llegar sin traducir nos llega en inglés porque no se llegan a poder hacer con esa licencia en para traducirlo al castellano por el costo valorando las ventas sí que puede verse incrementado algo por ser de algún universo de esos de licencia pero no tanto como para que llegue a compensar con lo cual nos quedamos sin material de juegos que nos pueden gustar mucho por no llegar y e muchas veces por ser licencia también todo vale parece que cualquier juego escondido detrás de un marvel de un x-men de un pokémon de un harry potter de un x llamémoslo x parece que es válido creo que cuando eso ocurre o licencias de series o licencias de x o sea hay infinidad de de cosas cuando eso ocurre hace que muchas veces se crean productos o se creen productos que no cumplen con los niveles de calidad o con el lo que esperas de un juego de mesa y volvemos a algo que yo comentaba al principio cuando hablaba el número de jugadores cuando tú llegas como usuario y te compras un juego de estranger things porque te flipa la serie el juego porque ha salido porque era buen juego y le has adaptado la temática de estranger things o el juego no vale para nada y como es estranger things ya sabes que se va a vender si lo compra una persona por ser estranger things y el juego no vale para nada le confirmas que no interesa meterse en ese mundo de los juegos de mesa que no vale para nada que es un mundo aburrido porque estás vendiendo porque tenga una licencia pero no está sacando un producto que esté a la altura con lo cual en lugar de ayudar al sector de los juegos de mesa creo que es totalmente perjudicial en ese sentido genera unas ventas a corto plazo por llamar la atención por ser una licencia pero que a largo plazo no te va a producir ni te va a generar más ventas porque esa persona que compró su producto que no llegaba a expectativas no no le satisface y no hace que se enganche a los juegos de mesa porque no es un producto que cumpla con las expectativas entonces creo que en el tema de licencias y yo cuando entrado en algún juego de esos muchas veces os lo he dicho lo cojo con pinzas porque lo cojo con miedo a porque sea es cubido que fue uno de los últimos que hemos cogido que es así una licencia y en este caso sí que nos ha gustado pero ha habido ocasiones como fue por ejemplo en mi caso por ejemplo el de los funcos de harry potter yo lo compré porque soy muy fan de harry potter pero lo único que me merece la pena a mí particularmente del juego son los funcos porque el juego no me gusta nada porque lo compré porque la licencia pero eso hace que al final cuando ve otros juegos que son licencia tiren mucho para atrás porque me da bastante miedo a que me defrauden por ser por ser licencias y decir es que esto vale como ya es harry potter o como ya es marvel o como ya es esto ya sabemos que se va a vender y yo creo que al mercado español además le perjudica porque hace que muchos productos no lleguen por ser la licencia y hasta aquí un poco estas reflexiones que me apetecía compartir con vosotros y me apetecía comentar me gustaría saber vuestra opinión qué opináis que qué es lo que os parece y cuáles son esas cosas que a vuestro modo de ver tampoco os gusta del mundo de los juegos de mesa o no os gusta cómo se está planteando y se está y se están tratando algunos aspectos de este mundo de los juegos de mesa y si fuereis vosotros pues creéis que se debería de hacer de una forma distinta me gustaría saber vuestra opinión os voy a decir os dejamos por aquí el otro que eran cosas mucho más tangibles de los juegos de mesa eran cosas más materiales que podemos ver aquí he hablado un poco más casi todo en el abstracto de más de sensaciones o de forma de hacer las cosas en los juegos de mesa que a mi modo de ver no me gustan y creo que no ayudan tampoco a la industria del juego de mesa os dejo por el enlace del anterior vídeo para que lo podáis echar un vistazo y espero que el vídeo os haya gustado ya sabéis si es así que podéis suscribiros al canal dar al like comentar y todas esas cosillas que os decimos siempre nada más que un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao y 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